Me ha espinado el corazón, por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, molido y abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor, ¿cómo dice? Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinal, cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Y cómo duele, cómo duele el corazón, cuando uno es bien entregado Pero no olvides, mujer, que un día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinal, cómo duele, me duele, mamá Ay, cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinal, ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor Y un saludo para toda la gente de las mujeres Hay gente en las mujeres Bocache y Coca en Donado Para toda esa gente Y como me duele el olvido Y como me duele el corazón Y como me duele estar vivo Y sin tenerte a un lado a bordo Corazón espina 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 Y bien, yo también me siento Tarapotino, y bien Tarapotino de corazón.